Hoy se completó la llegada de los 11 presidentes que asistirán a la 25ª Cumbre Iberoamericana que se celebra en la ciudad de Cartagena. Solo faltaría la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a última hora confirmó su asistencia. Este anuncio coincidió con las declaraciones del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien manifestó su preocupación por la situación humanitaria y la democracia en el país vecino. Posteriormente, el presidente Santos ha tenido un coloquio con los mandatarios de Chile, de México y de Perú, donde han hablado los temas que abarca esta Cumbre Juventud y Emprendimiento. Finalmente, la OCDE presentó su informe sobre perspectivas económicas en Latinoamérica, donde ha dado un dato bastante importante y preocupante para la región. 100 millones de personas son pobres y 30 millones son ninis, ni estudian ni trabajan, incluso a la edad de 29 años. Informó desde Cartagena de Indias para la Agencia EFE, Mauren Barriga.